Saludables, ¿qué tal? Yo soy Santi Díaz, asesor nutricional y deportivo, especialista en microbiota intestinal y entrenador personal. Hoy vamos a hablar de las bacterias que generan ansiedad o depresión a nivel intestinal. Son muy pocos, son bastante desconocidas, pero en este caso les voy a hablar un poquito de ellas. Normalmente cuando hacemos una analítica de heces personalizadas, que mandamos a unos laboratorios especiales, nos viene un tipo de microbiota y en esa microbiota vamos a diferenciar varios tipos de microbiota como es la protectora, la muconutritiva, la sacroelítica primaria y en este caso vamos a hablar de la muconutritiva donde están dos bacterias muy importantes como puede ser la Acermansia musifila y la Faecalium praunich. Esas dos bacterias llaman mucho la atención por su nombre, pero evidentemente son bacterias muy significantes a la hora de ver un patrón de decaimiento o de inflamación en nuestro intestino. Son bacterias que generan ácido graso de cadena corta o el llamado butirato. El butirato se encarga de cerrar los epitelios, en este caso de que no exista la tan temible llamada permeabilidad intestinal. Y por otro lado hay dos bacterias neuroactivas que son las bacterias que generan una afluencia bastante correcta a lo que se llama el eje hipotálamo hipófisis adrenal intestino, donde ahí se generan dos tipos de bacterias que son la Lactobasibus plantarum y la Ruminubus bromus. Esas dos bacterias también son encargadas de que la persona no entre en patologías de depresión o ansiedad. Por lo tanto, cuando nosotros vemos eso en la analítica, enseguida tenemos que buscar el patrón de por qué la persona ha llegado a tener esas bacterias tan saludables tan bajas. A partir de ahí se les genera un plan nutricional acuerdo a sus problemáticas y se suben esas bacterias con probióticos y prebióticos, aparte de hacer una alimentación antiinflamatoria por un tiempo. Entonces lo que hacemos es equilibrar el medio intestinal para que esa dilución intestinal no genere tantos problemas y la persona sale. No hace falta medicarse con antidepresivos y ansiolíticos para curar una ansiedad y una depresión. En este caso hay que poner y buscar solución al origen y la causa que siempre está a nivel intestinal. Espero que sea eso de agrado esta información. Seguiré subiendo vídeos de este tipo si les resulta llamativo. Cualquier comentario que quieran dejar, lo dejan aquí abajo. Si quieren agregarse a nuestras redes sociales, las pondré por aquí encima. Espero verlos pronto. Saludables. Hasta la próxima. Chao, chao.